Esto es un producto que sirve para desinfectar vegetales, verduras, frutas que vayan a consumirse en crudo Que estoy viendo eso blanco y diréis ¿Esto Mario? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ay, ¿qué tienes aquí? Esto de aquí es un producto nuevo que ha sacado Mercadona Os he puesto en el canal de Discord En el de noticias alimentarias, una noticia, vamos a verla Vale, yo os explico, pasamos a esto A ver por aquí Lo que es en la parte de noticias alimentarias, ¿vale? Estaba esta noticia Que es un desinfectante para frutas y verduras ¿Vale? Vamos por aquí simplemente por tenerlo Esto nada Un desinfectante para frutas y verduras que triunfa en Redestal Mercadona se ve que lo ha puesto a la venta y lo está petando, la verdad Esto es un producto que sirve para desinfectar vegetales, verduras, frutas Que vayan a consumirse en crudo Es una recomendación el tema de desinfección con lejía Como bien decía Capita Maya Cebolla Normalmente coges lejía apta para uso alimentario Y se añaden unas poquitas gotas en agua Se hace una solución, se llama Una mezcla, vaya Con un poquito de lejía para desinfectar Es una recomendación que a la gente le cuesta mucho hacer Porque el tema de esa lejía a la comida se percibe como algo extraño Entonces, esa recomendación está hecha por la ESAN Y por otros organismos a nivel mundial seguro Pero yo es la que controlo la ESAN Que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición Aquí en España que dice eso, unas poquitas gotas de lejía apta para uso alimentario Importante, no de lavar la ropa y tal Aunque alguna creo que tiene las dos cosas La utilizas en agua y así puedes desinfectar las frutas y verduras Que te vas a tomar en crudo Si luego las cocinas o tal, en principio no pasa nada Es por un tema de microorganismos y de contaminación ¿Qué pasa? Que este producto de Mercadona lo pone mucho más fácil Porque ya lleva una parte diluida Lleva menos concentración de hipoclorito de sodio Lleva una cantidad más pequeñita Y esto hace que creo que son con tres tapones de estos en un litro Ya tiene la fórmula hecha Esto ya es mucho más fácil Lo tiene mucho más manejable Las concentraciones son mucho más fácil De hecho vamos a leer el artículo en Bitónica Que me hace ilusión Me hace ilusión porque este es el típico artículo Yo antes escribía en Bitónica Que si ponéis en Google Mario Sánchez Bitónica Aparecen unos 50 y pico artículos que tengo yo escrito Prácticamente todos del año pasado En resumen La compañera que es Idia Reguera Me ha contactado Que esto también a veces lo hacen algunos medios Te mandan algunas preguntas Para que ya como divulgador No como redactor En su artículo Pues le aportes algún valor O alguna cosa y tal Entonces me ha preguntado por esto Por la noticia Está todo deslazado Lo que hemos hecho hoy con esto Porque yo le he enviado las preguntas Esto me hace mucha ilusión Cuando aquí pone Un tecnólogo de alimentos Que ese soy yo Pero siempre que ve en un titular O en algún sitio destacado En nuestra profesión De verdad De tecnólogo alimentario De tecnólogo de alimentos Me encanta Porque es una forma de visibilizar lo brutal Que hace unos años Era impensable Entonces aunque sea Da igual quien lo haga Pero en este caso soy yo Que visibilice esa parte Mola mucho Entonces Mercadona lanza Un nuevo desinfectante De frutas y verduras Un tecnólogo de alimentos Nos cuenta si es necesario Y se resulta seguro Pero básicamente Pues yo le he enviado unas preguntas Y bueno Mi punto de vista Es que esto mola Que efectivamente Es lo mismo Como decía Capitán Maya Cebolla Que puedes hacer con la cota de lejía Pero esto es mucho más asequible Porque utilizando tres tapones En un litro Lo otro eran tres o cuatro gotas En tres litros Y es como que son cantidades Más difíciles a lo mejor de medir Yo he comprado dos Y vale dos euros cada uno Seguramente sea mucho más caro Que un este de lejía Pero es más cómodo Y más asequible Lo está petando en ventas En Mercadona Y son tres tapones A un litro de agua Que es una medida muy fácil Un litro de agua Pues o una botella de litro Que tengas O cuatro vasos de 250 Que son los vasos típicos Y ya lo tendrías Y esto lo dejas unos minutos La fruta, verdura Que vas a consumir en crudo Y se desinfecta Que es una buena forma De desinfectar De higienizar De tomar alimentos seguros Ya que no solo los Las carnes Los pescados y los huevos Que lo hemos comentado Muchas veces Alimentos de origen animal Son los que son más problemáticos Para intoxicaciones Los vegetales también Si están sucios Así que Un producto interesante En el que he hecho esta colaboración Que ha sido todo muy exprés Aquí, mira Aquí está su infografía Que hice también Con Beatriz Robles Y con Cominola de Petróleo Esto fue para el tema del COVID El resumen es que esto Proporciona Una dosis Digamos más asequible Pienso yo Más fácil Y más cotidiana Porque el tema de la gente Le sigue dando mucho miedo El tema de la alergia De hecho Si os fijáis En ninguna parte de aquí Delante pone lejía Eso es a nivel de marketing Que sí que es la parte Que también me gusta a mí Hablar siempre Porque es un poco A lo que me dedico Aunque yo soy más marketing online No de etiquetado Y todas estas cosas De hecho Cuando a mí me ha preguntado La compañera Iria Reguera Sobre el producto Una declaración rápida Es mi opinión Ver qué hacíamos con este producto Le he dicho Espérate porque Hay que ver si lleva lejía Porque hay muchos También hay mucha creencia De que el vinagre Sirve para lavar El bicarbonato Eso realmente No desinfecta Así que puede limpiar Una cosa es limpiar Y otra es desinfectar Que es cargarte Patógenos o microorganismos Total que al final Si que he visto Que era hipoclorito de sodio Hipoclorito sódico Y la concentración He dicho vale Entonces sí que vale Esto está a las concentraciones adecuadas Han hecho la equivalencia Y entonces Está adaptado Para que solo tres taponazos Tres tapones Tres chupitos Pero no Sin bebértelo Lo echas en un barreño O en un recipiente Con un litro de agua Y ya con eso Cinco minutos Te sumerge Por ejemplo Estos tomates cherry Que yo iba a tomar Aunque Lo que va envasado Generalmente ya viene Se suele lavarse y tal Pero nunca viene más A hacer esto extra Sobre todo Sería recomendable Para fruta de mercado La que compramos en el mercado Que hay que ir a los mercados Y esta voy a comprar y tal Pero suele ser la que más suciedad A lo mejor acumula Tiene polvo Tiene suciedad del ambiente y tal Esa es la que será más interesante Que desinfectáramos con esto Pero si os fijáis Mola O sea mola Es curioso Aquí sí que pone desinfectante Pero en ningún sitio pone la palabra lejía ¿Por qué? Porque a la gente le da mucho miedo lejía La palabra lejía A la gente le da mucho miedo Y por eso creo que es muy real Hacia la gente A desinfectar alimentos Con Pues con colegio